¿Cómo anda en Rosario? Y el año pasado el Champions, así que estamos muy contentas de estar acá. Muy contentas de poder estar acá en mi ciudad querida y poder jugar contra Nueva Zelanda. Creo que es un momento importante para arrancar el año jugando contra un equipo fuerte. La verdad arrancando un año, dentro de todo muy contenta porque haber tenido la posibilidad de ser llamada, entrenar con el mayor, a un jugador lo motiva muchísimo y bueno, con muchas expectativas para estos 5 test match y poder dar lo mejor para ir de a poquito sumando en el equipo. ¿Te esperabas que en el 2013 ibas a terminar jugando en Las Leonas en Rosario? No, ni cerca. Ya el año pasado no me esperaba todo lo que me pasó, bueno, así que ahora ya se cumple casi un año que estoy acá en Las Leonas, así muy contenta. ¿Y sensaciones para estos partidos? ¿Estás con ganas de jugarlo? ¿Contenta? Sí, sí, aparte es todo nuevo ahora que empezamos con Marcelo. Va a ser como una puesta a punto de a poquito también con él, de conocernos, de cómo trabaja él y también que hay muchas jugadoras nuevas. La verdad que estamos con un cuerpo técnico nuevo, así que aspiro a ir sumando partido a partido, sumando partidos de experiencia y bueno, consolidando el grupo, este nuevo grupo de trabajo. ¿Tus expectativas para el año, contanos? No, este año obviamente la expectativa es seguir acá, defendiendo la camiseta, poder estar, ser parte de este plantel y bueno, a nivel club poder estar mejor en el torneo metropolitano. ¿Estás contenta, con ganas de jugar acá en Rosario? Sí, la verdad que sí, creo que es una oportunidad y un momento para disfrutarlo y tratar de dar lo mejor.